¡Ah! ¡Este se sintió especial! ¡Espero que no fueras tu último truco! ¿Qué onda con este bando? ¿Tiene el ultra instinto? ¡Ah! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes al directo, al capítulo del día de hoy. Estamos continuando con God of War, Ragnarok. Justo en donde lo dejamos en el episodio anterior. ¿Qué carajos es eso? ¿Eso es un dragón? ¿Eso de allá es un dragón? Bueno, continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior. Nos encontramos con Heimdall. ¿Quién me ama más? ¿Quién me ama más? Vaya, eso es casi tan impresionante como Baldur tomando a un dragón. Sí, amigos, este es Heimdall. Ya sé que no se parece. Probablemente porque el único Heimdall que habían visto era el de Marvel. Y este es muy distinto al de Marvel, así que... ¿Son todos dioses de Aesir? ¿Qué? ¿Crees que todos los de Aesir son dioses? Pero Skilder me dijo que solo... Oh, bueno, sí, Skilder te lo dijo. Claramente quienquiera que sea debe ser una autoridad en dioses de Aesir, ¿no? ¡El dios de Aesir con el que hablas! ¿De verdad no sabes nada de nuestra cultura, verdad? Sé muchas cosas. Sé que un gigante construyó el muro. ¿Un gigante construyó el muro que no deja pasar a los gigantes? Grimthor, hijo de Tamur. Conozco toda la historia. ¿De verdad? De verdad no puedo esperar a que me deleites con los relatos revisionistas de la historia arquitectónica de Asgard. ¡Una! 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 Uy, desacuerdo. ¿Ese es el palacio de Odín? ¿Palacio? ¿Crees que el padre de todo necesita presumir como un cacique mortal cualquiera? Supongo que no. Ese es el gran alojamiento. El padre de todo lo construyó con sus propias manos. Disculpa si te decepcionó. El verdadero poder, verás, no es ostentoso. Surge en el momento adecuado. ¿Estás de acuerdo? ¡Ja! ¡Oye! ¡Wow! ¡Oh! Se pasó de lanza. ¡Oye! ¡Yelmos! ¡Te traje un muñeco de práctica! ¡Pensé que iríamos con Odín! ¡Mira! ¡La cosa es que tienes una intención misionera! ¡Así que no dejaré que te atreves para nada al padre de todo! ¡Déle! ¡Déle! ¡No se metan con el chamaquito! ¡Ah! ¡Estoy roto! ¡Estoy roto! ¡Estoy roto, amigos! ¡Estoy rotísimo! ¡Ándale! ¡Posen la jeta! ¡Mira! ¡Ni siquiera necesito pegarles! Con estos movimientos, es un misterio como los... ¡Pertieron cada jeta que llegaron! ¿Ven cómo me los bailo? ¡Uh! ¡Uh! ¡Anda! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ah! ¡Sí me llevó! ¡Este mencimen! ¡Sí! ¡Se pasó de puerco! ¡Ah! 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 ¡Se pasó de puerco! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Se acabó el A3! ¡Buena onda! ¡Ya! ¡Me los va a agarrar a tancasos! ¡Listo! ¡Se acabó el A3! ¡Buena onda! ¡Yo quería derrotarlos con puro arco! ¡Trucos! ¡Pero ustedes se están pasando de chistosos! ¡Vamos! ¡Logio! ¡Veamos qué es lo que tienes! ¡Ándale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pasó, mija! ¿De verdad creíste que ibas a poder? ¿Cómo crees? ¡Gracias! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muaf! ¡Bueno! ¡Esto fue aburrido! ¡Adivina quién sigue! ¡Vamagina quién sigue! ¿Seguro hará esperar al padre de todo? ¡Es gracioso! ¡Estoy seguro de eso! ¡Sí! ¡Ah! ¡Querda esperar contra mí, mono! ¡Uy! ¡Mi primera pelea contra un dios! ¿Desde Baldur? ¡Oh, no! ¡Bletas! ¡Qué miedo! Este se sintió especial. Espero que no corres tu último truco. ¿Qué onda con este vato? ¿Tiene el ultra instinto? No vas a impedirme que vea a Odín. Lo podrás ver. Desde tu tumba. ¿Qué? Eso ni siquiera tiene sentido. Si relentizo el tiempo, tal vez pueda hacerlo. ¿Cómo hace eso? Pégame. Pégame, puerca. ¡Ándale, puerca! Pégame, puerca. Otra vez. Y un poco cerca. ¿Qué es eso? ¿Eso es todo lo que tienes para mostrarme, Totten? ¿Eso es todo lo que tienes? ¿Cómo has sobrevivido por tanto tiempo? Bien. Completamente ineficaz. ¡Sigue con eso! ¿Ese es tu movimiento especial? ¡Vigilante! ¡No! ¿Cuál? Debo decirlo, Loki. No me impresiona... Para nada. Quizá no deberías levantarte. Ya llegó el padre de ti. Genial. Anda. ¡Qué perro! Te guste o no, es el invitado del padre de todo. Pensé que había olido algo. Si das un paso más, no te gustará cómo termina esto. De verdad. ¿Y cómo piensas detenerme? Mírame a los ojos. Tú, yo, yo... Tú, dime. Eres un hombre en enfermo. ¡Loki! Lo lograste. Es un honor. Veo que conociste a Heimdall. ¿Qué fue eso? Te mentes para mí. El niño es falso, padre de todo. Pequeño, pequeño... Perdónenme ustedes que ponga pausa justo en esta cinemática tan épica. ¿Pero qué pasó con el audio? ¿Ustedes también lo escucharon o solamente fui yo? Thor nos acaba de hacer algo y no sabemos qué fue. Vale, seguimos. Este jovencito que es mi invitado está cubierto de lodo. ¿Quieres explicarte? ¿Quiere traicionarlo? ¿Es cierto, Loki? ¿Eres un embustero? Solo estoy bromeando. Por supuesto que quiere traicionarme. Heimdall, ¿para qué más vendría? No le di ningún motivo para confiar. Todavía. Pero tiene muchas preguntas. Y yo tengo muchas respuestas. ¿Qué tramas? Puedes irte. Ve. Con gusto. ¿Y esa rajada de la panza? Y tú, límpiate. Pero padre de todo. Ay. Javat. Heimdall, ¿puedes relajarte? ¿Pretendías matarme a primera vista? ¿Ves? ¿Qué? ¿Eso no es suficiente? Vete de aquí. Además, si no pudo contra Heimdall, pues... Lo es, lo sé. Muy perceptivo. Pero a veces se le olvida pensar, ¿sabes? Oye, tengo que irme. ¿Es la que le hizo Kratos y no se le ha curado? Entonces, ¿cómo tomó tu padre las noticias de que decidiste aceptar mi invitación? Yo no creo que debamos hablar de mi padre. ¿Así de bien? Ja, 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 ja. No puedo culparlo. Entre mi exesposa y mi insatisfecho antiguo empleado, no tiene una mirada muy imparcial. Pero tú, tú eres curioso. ¿Esas son Valkirias? Eso es importante. ¿Esas son Valkirias? Neblina, sigue así. Imagina que no estoy aquí. Para ser honesto, Loki, tienes suerte de que mi oferta siga en pie después de que te fuiste y liberaste a Tyr. Pero supongo que pasar tiempo con él es suficiente castigo, ¿no? Ja, ja, ja. Al menos mi Mir nunca perdió su sentido del humor. Pero todo eso quedó atrás. No me gusta vivir en el pasado. Oye, oye, oye. Los quiero entrenados, no decapitados. Del cuello para abajo, ¿sí? ¿Eso es realmente lo que hacen cuando no estoy aquí? Padre de Tore. Reina Gna. Recibirán tus bendiciones, los Einharjar. Por eso estoy aquí, ¿cierto? Creo que hay una nueva reina Valkiria. Grandes soldados estos Einharjar. Pero tienden a salir de Valhalla un poco mareados. Hago lo que puedo por ellos. Los ayudo a recordar quiénes eran en vida. Eso es importante, ¿no lo crees? Un sentido de identidad le da un significado a las cosas. Mún, fin, naven, Rothar. Mún, fin, naven, Valk. Mún, fin, naven, Diana. Ok. Bueno, siguiente parada. ¿Qué está pasando? Hay más Valkirias, Chad. Bien. Esos son para él. Entiendo que te gusta mucho leer. Estos son solo algunos de mi colección personal. Ah, gracias. Jürgen, espero que no sean hongos lo que huelo. Oye, agradezco tu oferta. Pero realmente no estoy seguro de qué esperas que haga. Ahora mismo solo estás de visita, Loki. Un paso a la vez. Quieto, Carl. Pero, con todo respeto, debes saber que vine a estudiar, no a servir. Lo último que necesito es otro sirviente. Necesito a alguien con motivación y curiosidad. Alguien con iniciativa. Luce bien. ¿Está cocido al fuego? ¿Pero por qué yo? ¿Por qué soy mitad gigante? Poca cosa. También Thor. Erlen, trata de no dormirte. ¿Por mí? Bueno, pero... Mira, no lo pienses demasiado. Tengo un proyecto en el que creo que estarás interesado. Una gran oportunidad de aprendizaje para ambos. ¿Qué pasa con mi familia? Amigos, necesito saber que nadie saldrá herido. ¿Por qué lastimaría a alguien? Todo lo que he buscado desde el principio es una tregua, si lo recuerdas. Mira, ahora estás aquí. Deja de preocuparte. Todo estará bien. Casi llegamos a tu cuarto. ¿Mi habitación? Sí, por aquí. Siéntete libre de ir y venir. Toma lo que necesites. Usmea todo lo que quieras. No eres mi prisionero. Y lo más importante, no soy tu padre. Padre de todo. Una situación necesita su atención. Sif, olvidaste darle la bienvenida a nuestro nuevo huésped. Saluda a Loki. ¿Este es él? Aquí, en nuestra casa. Qué bien. Mi diplomático. ¿Todo bien en el nuevo Midgard? Los refugiados están bien. La situación es con los enanos. Ya sabes quién regresó. Siempre hay algo. Deja esos libros. Tenemos que hacer otra parada. Ah, seguro. Algo no cuadra aquí. Algo no cuadra. Está demasiado humilde toda esta situación. ¿No les parece que se ve muy humilde, Lodín? Bien. Estoy aquí. ¿Dónde está? Ah, ah, justo allí. El padre de todo, señor. ¿Enanos? ¿Enanos? Lo conozco a ese... Jefe, ha pasado mucho tiempo. Ahora, ¿cuál es el problema? Ningún problema si intentas construir trampas mortales volátiles. Aprove personalmente estos diseños. Y quisiera añadir que no fue hace poco. ¿Acabas de despertarte con la necesidad de molestarme? Eh, ¿y esa criatura? ¿Entra en las carteristas? ¿Sabes qué, Durlin? Apestas a hidromiel barata. Y esa es, por lejos, tu característica más adorable. Yo conozco a Durlin. Ahora escucha. Estoy hablando yo, toda tu economía. Quiero que sepas que confío en ti. Confío en que puedes entregarme estas máquinas, como lo prometiste, a tiempo, dentro del presupuesto, y por supuesto, a salvo. Los enanos nunca me defraudaron y no van a empezar ahora. ¿Verdad? Bien. Sospechoso todo. Todo está demasiado sospechoso. Demasiado. Bien, hijo. Te dejaré que recuperes el avión. Cuando estés listo para ponerte a trabajar y empezar a conseguir respuestas, búscame en mi estudio por el pasillo. Ah, y siéntate libre de cambiarte de ropa. Cambiarme de ropa. Ay, estoy en mi cuarto. No manches. Revisa el armario antes de visitar el estudio de Odín. A ver, armario. Me dejó algún regalito, Mr. Odín. Arco Acer. Vamos a fabricar el arco Acer para tenerlo. Y me pongo la armadura de los Acer. No digo ya. Si estamos metidos en... Si estamos metidos en el lodo, pues ya me voy a atascar, ¿no? Si ya me metí en el lodo, me voy a atascar hasta lo más... ¡Podrido del mundo! Ya, armadura de Acer. Ahí está. Soy todo un Acer, papá. ¿Estás orgulloso de mí? Si estoy metido hasta las narices en la caca, pues me voy a atascar de caca. Listo. Arco Acer. Armadura Acer. Acepté todos los regal... Ay, ¿quién es esa? ¿Loki, cierto? Debo decir que entiendo la ironía. Esta era su habitación, ¿sabes? ¿Su habitación? De mi hermano. ¿Tu hermano? ¿Moddy? Ah. ¿Tu hermano? ¿De verdad? Yo no tenía idea. Ajá. Y ahora es tuya. Disfrútala. True Tors Dottier. Relájate. Te será muy fácil reemplazarlo. ¿Moddy? ¿Me recuerdan quién era Moddy? Estamos mejor sin él, Loki. Créeme. Uno de los hijos de Thor. Ah, ok. Es que maté a dos. Acompáñame. No olvides tu espada. Alguien arreglará eso. Ok, la chica. La chica sabe, ¿eh? La chica sabe. Yo digo que la niña arcoiris tiene que ponerse pilas porque alguien está ganándole el... Alguien le está comiendo el mandado. ¿Qué tipo de espada es esa? Es nueva. Única. Mira, mi padre me la dio para el entrenamiento Valkyria. ¿Entrenamiento Valkyria? ¿Tienes tiempo para hablar de eso? Me dirigí al gran salón. Pero si debes ir a trabajar, el estudio del abuelo está justo bajando las escaleras. ¿Misión secundaria? ¿El camino? Ve al estudio de padre de todo cuando estés listo. ¿Me estás diciendo que ir con ella es una misión secundaria? Mira, yo solamente sé una cosa. Y es que, de verdad, de verdad, de verdad, siento que a la niña arcoiris le están comiendo el mandado. ¿No lo sienten ustedes? Vale, vamos con ella. Vamos con ella. ¿Y cómo te conviertes en una Valkyria? Primero entreno hasta lograr mi mejor versión. Luego espero que el abuelo lo note. Y entonces confío en que él y mi padre convencerán a mamá de que está bien. Ya sabes, mi padre y yo, ambos, nos topamos con todo un grupo de Valkyrias. Espera, ¿qué? ¿Dónde? Promete contármelo todo. Lo prometo. Madre, ¿has visto a Loki? Ah, ¿ahora te involucró a ti en esto? ¿Involucrar en qué? Estoy siendo amable. ¿No es diplomacia? Comprendes quién es, ¿no es así? Lo que hizo su padre. ¿Por qué lo quiere aquí? ¡Mamá! Vamos, me estás avergonzando. Después hablaremos de esto. Es incómodo. Es muy incómodo que hablen mal de mí en mis narices. Demasiado incómodo. Estaré escuchando. Lamento lo que le sucedió. Madres, ¿cierto? Entonces, ¿querías dar otro vistazo o realmente tienes que trabajar? Parece que sí. Bueno, fue un gusto, amiga. Este, híjole, se me olvidó tu nombre, pero... Pero fue un gusto, ¿eh? Gracias por el recorrido. Gracias por... Por la vueltecita. Gracias por la charla. No le cuentes a la niña arcoiris. Vamos. Nos vemos después. Padre de todo. Vamos, padre de todo. Entiendo, sí. Sí. Me ves asintiendo y diciendo que sí, ¿verdad? Yo... Yo... Ajá. Sí. Sí, bueno. ¿Ves? No me dejas hablar. No, Kyugin, no quiero que me limpien los oídos. Quiero que dejes de cacarear y aceptes la respuesta que sabes que voy a darte. Solo estaba mirando esto. ¿Esa cosa vieja? Lo he tenido desde... Ah. ¿Quién sabe? Una espada mágica. ¿Tiene nombre? Ingrid. ¿De verdad? Seguro, ¿por qué no? Tómala, si tanto te gusta. ¿En serio? Considéralo un beneficio del trabajo. Gracias. ¿De verdad? ¿Y dicen que yo soy el malo? Vamos, caminemos. Estuve sospechando esto. ¡Ahora tengo espada! De nada. ¡Y la entiendo! ¡Guau! Es que... Es como mi propia... ¡Ey, listen! Personal. ¿Cómo se llamaba la... ¡Ey, listen! ¿Se acuerdan ustedes cómo se llamaba la... ¡Ey, listen! Parece como que tengo una. Todos me malinterpretan. ¿Crees que la guerra me motiva? ¿O el poder? ¿La riqueza? Nah. Nunca lo hizo. ¿Sabes qué me motiva? Lo que realmente quiero. Respuestas. Igual que tú. Verás, para los mortales es fácil. Cuando se enfrentan a las grandes preguntas de la vida, pueden recurrir a nosotros para obtener un significado. Consuelo divino. Bueno, ambos sabemos que eso es una farsa. Pero cuando nosotros tenemos preguntas, ¿por qué estamos aquí? ¿Para darle significado a los mortales mientras nosotros vivimos sin él? No. Somos más que eso. Y encontré algo que lo prueba. Se le salió uno. Oye, ¿no? ¿Qué es? Lo que me motiva. Lo sientes, ¿no? Se siente como conocimiento. ¿Verdad? Toda la verdad. Todas las respuestas. Sabríamos para qué estamos aquí. Aprender a cambiar el destino. Detener el Ragnarok para siempre. Quizás salvar a quienes amamos. ¿Cómo? Era un joven dios cuando lo encontré. Me pasé una eternidad estudiándolo, siguiendo cada pista sin resultados, investigando hasta que finalmente descubrí este. ¿Ves eso? Comparte la misma energía mística. Abrió una grieta. ¿Podemos mirar dentro? No te lo recomendaría. ¿Para qué es la máscara rota? ¿Reconoces las escrituras? No son de los nueve reinos. Ardiente. Ardiente. Obsidiana y Espita. Desde la tierra ardiente y los destellos de Obsidiana y un campo de batallas que nunca se libraron. ¿Estás seguro? Si eso es una pista, sé lo que significa. ¿Y qué significa? Sigue trabajando conmigo y lo descubrirás. No tienes que matar a nadie. No tienes que traicionar a tu padre. ni a ti mismo. Vamos, sé que sentiste lo mismo que yo. Las respuestas están ahí. Tomémoslas. Solo mira. Tradujiste el idioma como si nada. Si te ayudo, ¿qué sigue? Thor, baja ya. Padre de Thor. No hagas eso. No hagas eso. Lo que sigue es seguir esa pista. Toma esto y llévate a este musculoso para ver a dónde te lleva. No te prometo nada. Tonterías. Feliz cacería. Tú, sé paciente con él, ¿lo oíste? No se pasó de lanza el Thor, ¿no? ¿Qué pedo con él que aparece atrás de ti? Oh, Mospelheim. ¿Mospelheim? ¿El resto de la máscara está aquí? Es donde nos dejó el padre de todo. ¿Qué te parece? Solo toma eso y haz tu maldito trabajo. Ok, ahora ¿Así que a dónde vamos? ¿Cómo mierda voy a saberlo? El padre de todo cree que sabes lo que estás haciendo. Así que hazlo. El martillo de Thor está más grande de lo que yo creí. Oigan, pues ahora tengo a Thor como compañero. Presiona para equipar la máscara. No, no te la pongas. Si te la pones, te vas a convertir. No. La máscara está en sintonía con el objetivo de Atreus y emitirá luz cuando vaya en la dirección correcta. No te la pongas, Atreus, porque si no, si no al rato vas a estar bailando. ¡Ey, Pachuco! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Turun, turun, tun, tun! ¡Qué raro! Bueno, parece que hay que pasar por esta roca. ¡Tun, tun, turun, 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 turun! ¡No, ya está bailando! ¡Se los dió! ¡Iba a levantar eso! Con esos brazos. ¡Tun, turun, 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 turun! ¡Turun, turun, turun, turun! ¡Ey, Pachuco! ¡Veamos qué pueden hacer, Rocky y ese brillante escarbadientes! A ver... ¡La... ¡Ay, ay, Ingrid! ¡Buenos movimientos! ¡La espadita ataca por mí! ¡La espadita es mi compañera personal! ¡Ah, no, manches! ¡Eso, Tilín! ¡Venga, Tilín! ¡Vámonos, Tilín! ¡La espadita pelea sola! ¿A dónde debemos ir ahora? A ver... Ok, está buena la espada, ¿eh? La máscara nos dirige a algún lado. Sí, a matar esa lagartija. Y luego ese jarrón. Y luego hay que ir hacia... ¿Allá? Allá arriba. Al parecer, hay una saliente al alcance. Si tan solo... Muy lento. ¡Oye! No puedes... agarrar así a la gente. Bien, ¿qué otra cosa hay que hacer? ¿Arrojarte? ¡Ja, ja, ja! Mi papá no me llevaba así, la verdad, no. Así no me llevaba mi papi. ¡Ay, mira! Ahora sí está peleando. Muchachos, hay cosas allí arriba que nos arrojan fuego. Usa tu arco de una vez. Uno menos. Y... Buenísimo. ¿Sabes? Recibí mi pago de sangre de tu padre por lo que le pasó a mis hijos. Pero no te lo he cobrado a ti. Todavía. ¿De qué hablas? Más tarde. No quiero hacer esperar al padre de todo. Mira nada más. La máscara. Bien. Este... Me está dando miedo el zorcito. No es por nada, pero... El... 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 El zorcito me está dando miedo. Me está... Me está... Señor Odín. Su hijo se está poniendo raro. Su hijo se está poniendo raro y me... Me da... Me da miedo. Me está chustando. Si no está ahí, continuemos. Vámonos. Espérate Thor. No seas despe... Uno... ¿Tú no sabes que uno tiene que buscar cofres cuando va por ahí? Debemos pasar por esas rocas. Oye, ¿puedes? Sí, eso. Solo imagina lo que les hace a los huesos. Ese men... Ese men hubiera sido... Hubiera sido nuestra travesía. ¿Se dan cuenta que toda nuestra travesía hubiera sido mucha más fácil si... Tuviéramos a Thor acompañándonos en el camino? Todo habría sido mucho, pero mucho más sencillo. Atreuzora. Tranquilo. ¿Quieres hablar de pago con sangre? ¿Qué tal los gigantes que tú mataste? Eran mis familiares. Tamor, Grubnir. Ellos también eran tu gente. Los gigantes fueron una plaga en los Nueve Reinos. Y me regodé en cada una de sus muertes. Solo cambiemos de tema. ¿Sabes? La última vez que padre y yo estuvimos aquí, superamos las pruebas a Thor. ¿No podrías...? No juegues conmigo. O sea... Que no quiere hacerlas. No te animas, ¿eh? ¿Lo que tú estás diciendo es que no te animas a hacer las pruebas? Ay, ¿por qué? ¿La niña tiene miedo? ¡Eh! ¡Hola! Escucha. Modi tenía algunos problemas, pero era mi hijo. Y la única razón por la que no te hago papilla es por ese pedazo de madera roto. Mira, está claro que ninguno de nosotros puede hacer esta misión solo. Y quiero impresionar al padre de todo tanto como tú. No tengo que agradarte, pero... Tendremos que confiar el uno en el otro. Solo un poco. ¿Confiar, eh? ¡No! ¡Si no me hace la broma, fíjate! Yo paso de largo. Me los reviento. Así bien pro que soy. Así bien epicardamente. ¡Épico! Así de perrones el atreus. ¿Ya viste, Thor? Así te doy. ¡Uf! ¡Ataca hasta la distancia la espadita fantasma, eh! Dale. Buena forma en general, pero en mi opinión le falta agresividad. Puedes apresurarte si quieres. Esto es porque confío en ti. ¡Ándele! ¡Ándele! Si le gusta o no le gusta. Ahí voy. ¡Oh! ¡El Thor, eh! Cuidado. Cuidado con el Thor. Bueno, ¿a dónde dice la vasca? ¡Qué vayas! Espérate, Thor. No comas ansias, Thor. Tú no hiciste las pruebas de Sulfur. Yo sí las hice. Con mi padre. Porque así de perro somos. Es que no te metas. Oye, muchacho. ¿A dónde apunta la máscara? En eso estoy. En eso estoy. Pues mira. Te voy a decir que para allá, no. Oye, muchacho. ¿A dónde apunta la máscara? Para acá no apunta. Para algún motivo no creo que la máscara dijera que viniéramos aquí. Es que tú nomás das lata. Son unas andas de payasos, Thor. Aparte yo escucho un cuervo. Si no te molesta. Debe haber otra manera. Bueno, ¿a dónde dice la máscara que vayamos? ¡Hola! Ya te callas, ¿o no? Déjame farmear a gusto, chihuahua. ¿Y dónde está el cuervo? Juraría que escuche un cuervo. Pero creo que no. Creo que más bien es la máscara. Hacia acá. La máscara está tirando hacia acá. Tenemos que buscar cómo bajar. No jugaba contigo, por cierto. Las pruebas son divertidas. ¿Nunca te diviertes? Eres tan diferente a tu hija. Ella parecía... Oye, ven a ver esto. Me va a querer aventar por el barranco. Me va a querer a ver... ¿Y eso? ¿Es una ardilla? Adiós. Cuando estés listo. ¿Por qué? ¡No! ¡Solo! Es el santuario de Sordor. No te moriste allí, ¿verdad? No, no me morí. Nosotros hicimos las pruebas. Y bien profesionalmente, ¿eh? No es por presumir. No es por presumir. Pero la última prueba, ¿sabes qué era? Era una Valkiria. ¿Tú venciste una Valkiria alguna vez? No, ¿verdad? No. Lo dudo mucho. No. Pero estaba pensando... Bien. Ese es tu problema. ¡Bálame, pero bueno! Las pruebas están justo pasando ese acantilado. Puede que tú y Tripp puedan hacer lo que uno. Primero nos ocuparemos de ello. ¡Vamos, Sordor! ¡Pero inténtalo! ¿Qué tienes que perder? Tiempo. Muy fácil. Sí, eso es. ¡Inténtenlo! ¿Ya te cansaste? ¡En lo absoluto! ¡Ay, mira un prolezote! ¡Cómo los extrañé! ¡Ay! ¿Te preocupes? ¡En lo absoluto! ¿Otro oglo? Quizás tú por qué preocuparte. ¡Necesito algo de ayuda! Ya que hay poco tiempo, deseguiré la corriente. ¡Vaya voy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Relájate! ¡Relájate, hombrecito! ¡Uy! ¡Pues mira! A pesar de que Thor está con nosotros, no es como que sea fácil derrotarlos. Así que... Más fuerte que Kratos, ¿no es? ¿Mío? El padre de todo ya esperó cientos de inviernos. Puede esperar un poco más. ¡Es divertido! ¡Bien! ¡Quédate aquí! ¡Sí, señor! ¿Sí lo va a hacer? ¿Sí lo va a hacer? ¿Sí lo va a hacer? Esto debería mantenerlo ocupado por un tiempo externo. ¡Vamos! ¡Ven un reto! Está haciendo las pruebas de Surkull. Ahora vamos al santuario. ¡Ay, mira! Por poco se me pasa esto. ¡Wow! ¡Sí se fue Thor a hacer las pruebas de Sultr! Ok, vámonos al santuario mientras él explora allá. ¡Tú explora! ¿Confías en los Aysi? Es decir, sé que no puedo confiar en ellos. Solo necesito que confíen en mí. Pero eso solo ocurrirá si creen que yo confío en ellos. Explorar. Mi padre y yo estuvimos aquí la última vez que vinimos a Muspelheim. Parece que fue hace una eternidad. Se escucha a Thor aventándose un tiro con todas las cosas allá. Oigan, oigan. Escuchen y se escucha a Thor ahí peleando. Oigan. Lo va a tener entretenido un buen rato, ¿eh? Recuerdo que yo pasé muchas horas haciendo las pruebas de Surtur. Bueno, claro. La estaba jugando en extremadamente difícil. Ok. Aquí hay una de estas puertas. École, un fuego patuo. Lo siento, fueguito. Lo siento, fueguito. Listo, muertas. Muertas las lucecitas de Fatuos. Las lucecitas Fatuas. Las lucecitas Fatuas se han muerto. Thor sigue entretenido. Allá, lo escucho bien divertido peleando contra... Contra las porquerías esas. Ahora... ¿Aquí? ¿Aquí es dónde? Sin que Thor se dé cuenta. Como se dé cuenta, me va a matar, ¿eh? ¡Anger Boda! ¿Sabes? ¿Cómo? Para ser alguien que fue entrenado como guerrero, eres trágicamente fácil de asustar. Yo... Yo no me... ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Acaso una chica no puede visitar un santuario? Estás aquí por la canica de Surtur. Tal vez. ¿Viniste a buscar más canicas de gigantes? Sabes cómo se ve esto, ¿verdad? ¿Como la historia de vida de uno de los nuestros? Y quizás también como un armario. No. Se ve más como un desafío al destino. La pregunta es, ¿qué haces aquí? Reescribo mi historia. ¿Odin te dio eso? No es. Bueno, lo hizo. Pero no es. No estoy trabajando para él. Nunca le diría nada acerca del Bosque de Hierro, si es lo que te preocupa. Y definitivamente no lo estoy ayudando. Palabras de la profecía, no mías. Tengo que encontrar la canica. Puedes ayudarme si quieres. Bueno. ¿Segura que quieres romper las reglas de esta forma? No hay ninguna profecía de ti recogiendo canicas. Nuestro final todavía no fue escrito, ¿verdad? Vamos. Campeón. Angerboda anda celosa de la hija de Thor y fue a marcar territorio, dice ti. Es cierto. Una espada sensible. Otra canica. Desorter. Pero sin un alma en ella. Así que sigue ahí en alguna parte. Hace un tiempo hablaste de cómo se fueron los gigantes. ¿Alguna vez piensas en ellos? Todo el tiempo. Están lejos de aquí. Lejos de Odín y de Thor. Aún así, me pregunto a qué tierras fueron. Qué mares cruzaron. ¿Por qué? Quiero encontrarlos. Salvaré a mi padre y luego los encontraré. Está empezando. ¿Quién es ella? No, Sord. Eso es seguro. Solo mira a toda esa helada. Sin Mara. Creo que nunca antes oí hablar de ella. Y aquí viene Sord. Vaya pelea debe haber sido. Eso entonces... ¿Nada? Solo se detuvieron. Oh, no, 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 no. Mira. Es porque pelearon juntos. Parece que incluso se hicieron amigos. Ah, buenos amigos. ¿Y ellos? Sí. Creo que sí. Ah, eso es... bueno para ellos. Pero parece que su... amor hizo que se combinaran en una especie de criatura enorme. Ragnarok. Y luego... El Ragnarok destruye Asgard. Claro. Lo vi en el santuario de Groa. Eso... fue... interesante. Oh, oye. ¿Recuerdas la serpiente a la que le pusimos esa alma? No, es algo que olvides. La vi. Está más... grande. Como... si creciera más rápido de lo normal. Se los dije. Sí. Presentía que eso iba a pasar. Ah. Yo me quedaré aquí. No quiero que tu amigo vea a la gigante que le faltó. Claro. Solo... ten cuidado. Por favor. Tú también, Loki. Se los dije que esa serpiente... Yo se los dije que esa serpiente no. No. Yo se los dije, amigos, que esa serpiente... ¡Ey, Ingrid! Creo que Thor murió por... Creo. Creo que sigue peleando. Yo creo que Thor... Sigue peleando todo desquiciado. ¡Dele! Como me gusta romper cosas. Eso lo aprendí de mi padre. Lo de romper como si no hubiera un mañana. Subo. Eh... Ah, no. Bajo. Y... Paso. Sigue peleando Thor. Espero que no se haya dado cuenta que me fui. Porque si no... Por supuesto. Lo admito, fue divertido. Había montañas de cadáveres cuando terminé. Cortados como el trigo. La lava corría con su sangre. A truple. Genial. ¿Quieres ayudar aquí abajo? No pensé que necesitaras mi ayuda si venciste todas esas pruebas. ¿O solo viste como lo hizo tu padre? Pues... Siendo sincero, yo los agarraba del cuello mientras mi papá les pegaba. O sea, yo sí ayudaba. No mataba, pero sí ayudaba. ¡Uy! Yo los agarraba mientras mi papá les pegaba. ¡Uy! Cuidado, 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 cuidado. ¡Cuidado! ¡Cuidado! No creerías la cantidad de estas cosas que acabo de matar. ¡Fue glorioso! ¡Sí te creo! ¡Yo también maté muchos! ¡Uf! ¡Uf! Creo que tienes razón. A Thrut le encantaría. Le iría mejor que a ti, por lo menos. ¡Mendido! Deje de estarme comparando con su hija, ¿ok? Ella está estudiando para ser Valkyria. Yo no... ¿Vale? ¿Aturdido? Dime que te mueres. No, no se murió. ¡Por finada! ¡Eso! ¡Muérete, muérete! Las flechas bajan menos de lo que yo esperaba, la verdad. O ya se quedó muy bajo. ¡Uy! Esta cosa se ve peligrosa. Es nivel 5. ¡Thor, ayúdame! ¡Ah! ¡Este es nivel 5! ¡Thor! ¡Ah! Oye, buen truco. ¡Zor, ayúdame! ¡Este es nivel 5! ¡No puedo contra ellos! ¡Oh! Gracias. Tú dices eso en cualquier momento. Parecía que te las arreglabas bien. Estaba confiando en ti. Bien, ¿a dónde vamos? Déjame revisar. Estuvo cerca. Estuvo muy cerca. Demasiado cerca estuvo. Déjame agarrar vida, Thor, porque sí quede muy tocado. Esa máscara tiene algo que decir. Espérate, espérate. No con más ansias, Thor. No con más ansias. Creo que debemos atravesar la puerta. Thor. No es impresionante. Digno de un dios. Tú eres un dios. Sí que lo soy. Y yo también. Se cree la gran cosa. Se cree la gran cosa, el Thor. Digo, yo no diré nada porque cuando yo era chiquito también me sentía la gran caca y yo decía... ¡No estamos para sus problemas de personitas! Es aquí. Este es el lugar. Bien, ¿dónde está? ¿En la lava? No lo sé. ¡Uy, espérate, espérate! ¡Vaya! ¡No! ¡Maldita sea! Un consejo. Meter la mano en la lava nunca va a sentirse bien. No estaba pensando. Bien. Es mejor así. Muy bien, salgamos de aquí. ¡Ah! Loki, no intentes engañarme otra vez. Eres un buen chico. Pero aún eres un gigante y me regodiaría al matarte a ti también. ¡Oh, chihuahua! Yo pensé que ya nos estábamos llevando bien. ¡Loki! La grieta está más iluminada. Mira, lo lograste. Mira, una de esas frases está completa ahora. Podemos leerla. ¿Puedes traducirla? Aún no. Verás, tengo una pequeña teoría. Creo que si hallamos los restos de esta, podremos usarla para ver esa, sin perder, tú sabes, un ojo o algo peor. Mira, hacemos un buen equipo. ¿No? ¿No lo crees? ¿Acaso no hacemos un buen equipo? Al igual que tú y Valdur. ¿Se portaron bien ahí? Toreza, estupendo. Aprendí mucho de él. ¿Aprendiste algo de él? ¿En serio? De acuerdo. ¿Qué le enseñaste al niño? Nada. ¿Qué podría haberle enseñado? Exacto. Ah, me preguntaba dónde se había ido. En realidad, tengo una muy buena idea. ¿Cambio de opinión? No sé muy bien por qué vine a Asgard, pero ahora sé que no fue para ser espía. Quiero que sepas que soy confiable. Y si te ayudaré a llegar hasta el final con esto, necesito confiar en ti. Y la confianza se gana, entiendo. Toma esto y descubre el resto. Si es que te quedas, claro. Dime qué es lo que en verdad buscas allí. Traduce eso y te contaré todo. Y puedes confiar en que lo haré, muchachito. Me dijo muchachito. Eso no es buena señal. Me dijeron muchachito chat. Eso no puede ser buena señal. En ningún lado que te digan muchachito puede ser buena señal. Eso ténganlo por seguro. Me llevo esto. Me lo merezco. Me voy a llevar esto. Si no te importa, Odín. Siento que me lo merezco. Me lo he ganado. También me llevaré esto. Por aguantar a Thor, me lo merezco. Y si no te importa... ¿Qué es esto? Si no te importa... Me voy a llevar esto porque aguanté a tu hijo más de cinco minutos y me lo merezco totalmente. Es capacidad rúnica. Una piedra lunar reluciente que fluctúa con poder rúnico. Wow. ¿Qué es esto? Ah, es una de esas cositas que mi papá puede activar con su cincel mágico. ¿Y ahora? Entonces, ¿siempre eres tan duro con Thor? Parece que estás enojado con él o algo. Uh. Te estás entrometiendo. Estás entrando en lo personal. No, lo entiendo. Pero no es nada como eso. Es que... Bueno, para ser honesto, es el único idioma que entiende. Hablo en serio. Ve e intenta ser bueno con él. A ver si te funciona. A ver. Sí lo intenté y en eso le voy a dar la razón. Portarte bien con él no es una opción. Eso es seguro. Eso es... Bien, vamos, Huggy. Completamente seguro. Pero no dejo de... ¿A dónde fue? ¿A dónde se fue? Odín se acaba de ir a algún lugar escondido en alguna parte de los Nueve Reinos. Eso no puede ser bueno. Sospechoso, ¿eh? Muy sospechoso que Odín se haya ido así como así. Me voy a llevar esto porque me lo merezco. Me voy a llevar esto otro porque me lo super merezco. Y voy a romper este cofre porque me lo gané. Fue a su arbolito dicen acá. A lo mejor... A lo mejor y fue a tirar una caca. ¿Es verdad? Uno no sabe... Los dioses sí hacen del baño. Yo creo que sí porque se acuerdan que Atreus justo en el capítulo anterior cuando fingió que... No, no fue en el capítulo anterior. Ya fue en el capítulo antepasado, creo, algo así. Que cuando entra y oculta, le oculta a su papá que se escapó de la casa le dice ¿A dónde fuiste, Atreus? Y él le dice ¡Fui a miar! Salí para miar, para miar, miar, miar. Entonces, eso quiere decir que efectivamente... ¡Oye! ¡Regresaste! ¡Sí, mean! ¡Ay! Ahí está la hija. ¿Qué haces en mi cuarto, amiga? ¡Amiga! ¿Cómo estuvo? ¿Padre se portó bien? Sí. Bueno, mejor de lo que hubiera esperado. Supongo. Ah, no, no es mi cuarto. ¿Esa es la espada del estudio del abuelo? Ah, sí. Su nombre es Ingrid. ¡Ah! ¡Hola, Ingrid! ¡Guau! El padre de todo realmente debe confiar en ti. Bueno, me alegro que hayas sobrevivido el primer día. Sí, yo también. Mañana hablaremos sobre las Valkirias. Definitivamente. ¡Guau! 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 ¡Qué armas tan buenas tiene la chica esta, hija de Thor! ¡Oh, la, la! ¡Señor francés! ¡Puedo espiar aquí! ¡Miren! ¿Pensaste que lo estaría? Bueno, es una muy buena espada. No estoy enojada. Estoy preocupada. Sabes que eso no es lo que quiero para ella. ¿No quieres que tenga una espada? No se trata de tener una espada. Se trata del motivo para el que la uses. Creo que sabes a lo que me refiero. Sí, lo sé. Y yo tampoco quiero eso para ella, ¿sí? No tienes que preocuparte. Es una niña inteligente. Más inteligente que su padre. Bueno. Cuando tienes razón, tienes razón. Ven aquí. Van a ser cosas de dioses. Creo que van a ser cosas demasiado celestiales. ¡Oh, la, la! Ya no puedo seguir escuchando ahí porque si no esto se vuelve más 18. Vámonos. Vámonos. Este día sí que fue raro. Exacto. Entonces, vivimos muy juntitos, ¿eh? Acuéstate a dormir, Atreus, porque presiento que próximamente van a empezar a aplaudir en las habitaciones vecinas. Así que... A dormir. Antes de que comiencen los aplausos. Adiós. ign los Mississippi. ¡Suecríbete al programa! ¡Suscríbete al programa! El cuchillo que tiene un alma, ¿se acuerdan? Buen día, hermano. Temo que no hay noticias. Tengo un plan. ¿Ah, sí? Las Nornas. Las encontraste una vez. ¿Podrías hacerlo de nuevo? Podría intentar, pero no sé para qué. Son las encargadas del destino de estas tierras, ¿no? Sabría lo que ellas saben. Es posible que no quieran cooperar. Mientras las encuentre, ¿dónde buscamos? Midgard. Pero si Atreus está en Asgard, no habrá forma de traerlo sin ejército. Deberíamos armar uno. Sí, nada como una catastrófica guerra para mejorar la situación. El muchacho parece bastante capaz si tan solo le dieras un poco de tiempo. ¡Tú también tienes algo de culpa! Alimentaste su estupidez, su confusión. No busco la guerra. Pero si Odín se robó a mi hijo, no dudes que haré lo que sea necesario. Tu naturaleza siempre fue clara, Kratos. Pero tú, Freya, la guerra como primer recurso. Esa no es la Freya que conocía. Espero que las Nornas puedan darte el consejo que necesitas. Quizás el mío ya no te sirva. ¡Tir, detente! No es momento de dividirnos aún más. Vamos, siéntate, por favor. Has estado callado. Francamente, me sorprende que justo tú busques el destino. Pero tus instintos no nos defraudaron hasta ahora. Busquemos a las Nornas. Siempre he vencido siguiendo mi instinto. Así que lo voy a hacer nuevamente, claro que sí. ¿De chismeo? ¿Les importa si oigo su conversación privada? Tir, eres muy importante en esto. Siempre lo has sido. Es por eso que Odín te encarceló en primer lugar. Te tiene muchísimo miedo. Realmente lo dudo mucho. Es verdad. Y no solo por las profecías. Nunca antes nadie unió los reinos como tú lo hiciste una vez. Ya no soy el mismo de antes. Sé cómo te sientas en este momento. Yo también pasé por eso. Más de una vez. Basta de chismes. Hay algo más allá de eso. ¿Qué sería eso? Propósito. Tiyaki. Restos de bestia. Eso duele. Esto solo si me preocupo. Que bueno. Menos mal. Menos mal. ¿Qué es esto? Espada. ¿Espada? Ah, claro. La espada de Freya. Lo dudo muchísimo que Freya venga conmigo. A ver. Voy a ver si puedo mejorar mi armadura. Armadura para pecho. No se puede mejorar. Me quedo con la que tengo y ya está. No tengo los materiales para hacerla. ¡Resiste! Tengo algo para ti. ¡Sindri! Ya voy. Antes de que vayas a vagar en la oscuridad, pensé que sería bueno devolverte esto. Ah, el escudo. Bueno, no vayas a emocionarte tanto por eso. Pero de nada. Conseguimos lo necesario para encontrar a las Nornas. ¿Vamos? Tengo mi escudo de vuelta. ¿Me lo equipo? ¡Ay, sí viene conmigo! Les dije. Yo se los dije que ella algo se trae conmigo ya. Algo se trae conmigo esta chica. No es casualidad. Es que no es casualidad. ¿Qué escudo me llevo? Me voy a volver a poner este. Y ya está. Sospecho que habrá consecuencias si no hacemos nada. Oigan, aquí está la ardillita. ¿Qué hace la ardillita? Ardilla. Ah, maestro Kratos, mis disculpas. La desaparición de Madame Nidhok me tiene desconcertado. ¿Acaso ella es tu amiga? Menos una amiga y más una vieja habitante del árbol. Estaba aquí incluso antes de que yo llegara. Y eso fue hace años. Apenas pensar que algo podría alejarla de sus bebés. Terrible. Espantoso. ¿No será la que vimos en Asgard? ¿Se acuerdan que vimos una especie de dragón en Asgard? ¿No será esa? Creo que es esa, Chad. O ya la maté. O ya la maté y no me di cuenta. Las palabras del destino. Vamos allá. ¿Estamos seguros de que Atreus nos sigue en Midgard? Yo estuve ahí y no hallé ningún rastro. Si Odín lo invitó, debe haberle provisto un modo. No. No es la única explicación. Dime dónde podemos encontrar estas Nornas. Descubrí algunos de sus hilos cerca del lago congelado. Guardé uno para hacer hechizos, pero creo que podríamos usarlo para rastrearlos. Solo recuerda que no quieren que los encontremos. Bueno, veo que las cosas serán difíciles para variar. Amor en secreto 2 con Epsilon dice... Yo les dije... ¿Qué? Del odio al amor solo hay un paso. Y Edith me respalda en eso. Mírala. Primero trataba de asesinarme y ahora no se puede separar de... No, no, no. Aquí hay algo, ¿eh? Deberíamos subir al trineo e ir directo al lado. Aquí hay algo. Se le cortó el audio. ¿Cómo que se cortó? ¿Cómo extrañé las ráfagas heladas y los ataques constantes de los saqueadores? Bueno, es porque creen que Kratos es responsable por lo de Fimble Bullter y matarlo acabará con todo. ¿De dónde sacarían una idea así? De mí, claro. Ah, claro. ¿Quién les está dando de comer a esas pobres lobitas? Vamos. ¿Quién les está dando de comer a esas pobres lobas? ¿Alguien me explica? Porque yo no. Y Atreus tampoco. Esa, amiga. Ahora. Será mejor que tú se los des. Cuando los lobos capten el olor de las Nornas, solo habrá que seguir su rasgo. Abriré la puerta. La magia del guión, dice. Deja de quejarte. Su piel está apelmazada. ¿Cuándo fue la última vez que los cepillaste? Son lobos. Y una piel apelmazada atrae enfermedades. Cuídalos y ellos te cuidarán. Uy, Kratos no sabe cuidar a los perritos. ¿Qué es lo que quieres preguntarle a las Nornas? ¿Cómo encontrar a mi hijo? Nada más. ¿No se te ocurre que es una oportunidad de aclarar todo esto de la profecía? Tal vez tener una segunda opinión sobre tu supuesto fin. No me dijiste que tenías una profecía de muerte. Cuando Atreus y yo llegamos a Jotunheim, encontramos un mural oculto. Los gigantes, Bane misma, predijeron todo nuestro viaje hace mucho. ¿A quién encontraríamos? ¿Contra quién pelearíamos? Todo, tal como pasó. Pero no estás muerto. La imagen era de un momento futuro. Ya veo. Nunca te di como alguien que le temiera la muerte. Ese no es el problema. No, la muerte puede llevarme cuando se lo gane. Pues tal vez no es el futuro lo que te molesta. Faith envió a este viaje y se aseguró de que vieras la imagen al final. Pero aún no sabes por qué. No quiero hablar más de esto. Es curioso que Kratos diga eso porque se ha muerto como tres o cuatro veces. Y el muy desgraciado ha salido del infierno. Como tres veces lo han matado. Y las tres veces ha escapado del infierno mismo. Por mí pueden intentar matarme si quieren, ¿eh? Pero... Ahora que llegamos al lago, ¿cómo encontramos a las Nornas? Observando a los lobos, viendo cómo sus cabezas indican el camino. Ok, dicen que para acá. Vale. Caesitas, caesitas, caesitas. Bueno, el lago de los nueve ciertamente tuvo mejores momentos. Los saqueadores sí que se hicieron un lugar. No creo haber vuelto a estos lugares desde nuestra gran batalla con Siglo. Ella habla mucho de esa pelea también. ¿Sabes de eso? Me lo contó todo cuando me encontró. Creía que podía ser un aliado. Mucho antes de que yo. La reina Valkyria. Una aliada. Yo soy la reina Valkyria. Algo que Sigrun tercamente quería recordar. Tendría que haber adivinado que Sigrun te ayudó a recuperarte. Es tan leal y sabia. Inteligente. Alta. Así es. No necesitas a una diosa del amor para saber a qué te refieres. ¿Quién lo viera? El Mimir. ¡Guau! Mira. El Mimir puede ser solo una cabecita, pero... Puede ser solo una cabecita, pero... Lleva el calor en el cerebro, él. ...de alguien que es lo que preguntas. Las Nornas la usan para marcar el camino cuando salen del pozo. Las Nornas viven en un pozo. No. El pozo de Urb. Su hogar es... difícil de explicar. No es un hogar fijo. Las entradas aparecen y desaparecen. Un lugar totalmente bajo su influencia, donde lo intangible se vuelve a tener. Es como... Estar dentro de tu propia mente. Pero si vamos juntos... Estamos en la mente del otro. Creo que no me gusta cómo suena eso. Allá hay una lucecita que me intriga. ¿Ya encontraste a esas Nornas? No personalmente. Freya tiene razón. Tienen formas de visitas desalentadoras. Odín se esforzó. No quiso hablar de lo que encontró. O se dio por vencido, o quería olvidar lo que vio. A ver, si me permiten, estoy viendo un mendigo cuervo por allá. Agárrale. Eso. Échale. Échale. Ay, con ganas. Gratos. Por Dios, el cuervo no se está moviendo. Freya, ¿te importaría decirnos qué sentiste cuando buscaste a las Nornas la última vez? Ándele. Siendo honestos, los detalles son imprecisos. Como al despertar de un sueño. Principalmente recuerdo que no se podía hacer nada para cambiar el destino. Bien dado, bien dado. Lo que hizo aumentar la determinación de intentarlo. Bien dado, bien dado ese hacha su historia. Enfrentaste a las creadoras del destino de tu tierra. Las leyendas que escuché sobre el fantasma de Esparta seguramente exageraban. Exageradas. Ah, no la parte de la matanza descarada y la furia justificada. La parte donde se dice que viajaste atrás en el tiempo para ganar una batalla perdida. Obviamente fuerza a la credibilidad. Es decir, un rumor sobre que Thor derrotó a la serpiente del mundo en la historia del Ragnarok es una cosa. Es la verdad. Los hilos del destino abarcan toda la vida y el tiempo. Las hermanas del destino abusaron de su poder. Cuando las desafié, amenazaron con terminar mi existencia. Así que las maté y usé su poder contra Zeus. Hermano, parece que los lobos nos guiaron aquí. O sea, ¿piensan que es mentira? ¿De verdad piensan que no soy capaz de viajar al pasado para cambiar mi propio destino? No, ¿por qué crees que no creo en el destino? Súbete otra vez al trineo, dicen. A ver, a ver, quieren escuchar la historia, ¿no? ¿Realmente mataste a las creadoras del destino de tu tierra natal y usaste su poder para volver en el tiempo? Sí. Eso es lo más peligroso e irresponsable que haya huido jamás. Estas Nornas no poseen tal magia. Ni nadie de este reino que yo sepa. Sí, ¿te lo imaginas? Si existiera, Odín lo tendría. Y si Odín lo tuviera, estaríamos mucho más jodidos de lo que ya estamos. No les pediría que cambien el pasado, aun si pudieran. Solo quiero información. Y es bastante peligroso en mi experiencia. ¿Estás diciendo que los dioses del Olimpo eran más poderosos que los de acá? Porque están diciendo que las hermanas del destino eran más poderosas que las Nornas de Midgar. Porque ellas no solamente te decían cuál era tu destino, sino que literal, ellas lo escribían. Si ellas decían que ibas a morir, ibas a morir. Y ya está. ¡Wow! ¡Kratos! Espero que las Nornas estén adentro, en un lugar cálido. Y está de más decir que no, no extraño a Midgar en Fimblewulter. Gracias. Kratos, los dioses de aquí no tienen nada que hacer contra ti, Rey. No tienen nada que hacer contra ti. ¡Ay, no puede ser posible! ¡Éntrenle, mijos! ¡Éntrenle! ¡Wow! ¡Lo disparo! ¡Ándale! ¡Que me disparen todo lo que quieran estas puertas! ¡Ay, caray! ¡Pero tú no, Grandote! ¡Espera, sí! ¡Pégate, Grandote, tú no! ¡Los voy a matar con esto! ¡Ah, que la frega! ¡Deja de estarme pegando, chido! ¡Vale, vale, vale! ¡Qué frío! ¿Están bien? Vale, voy a usar mi piedra. Voy a usar mi piedra de resurrección porque me han tocado en una parte muy sensible de mí. ¡Me han tocado en una parte que no me gusta que me toquen! ¡Me han tocado en una parte que no me... ¡Me caga que me toquen esa parte! ¡Sí me entienden o no me... ¡Tómala! ¡Aquí están! ¡Aquí tienen! ¿Querían al fantasma de Esparta? Tienen al fantasma de Esparta. ¡Espero que estén contentas! ¡Espero que se sientan dichosas de haber provocado la ira del dios de la guerra! ¡Porque es lo que ahorita les va a dar! ¡Cuál golpe, hermano! ¡Oh, bendigas alimanas! ¡Bótate al churro! ¡No hay nada que puedas hacer contra mí, Mellis! ¡Nada! ¡Nada que puedas hacer! ¡Por el lado derecho! ¡Adiós! 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 ¡Cuidado detrás de ti! ¡Ándale! ¡Por aquí le da su poder! ¿Puedo sugerir? La lápida rota siniestra. No me estén toqueteándome, ¿oye? No se les ocurra estarme toqueteando porque me pongo crazy. Me pongo crazy. ¡Me acuerdo de mis tiempos en Esparta! Y me pongo crazy. ¿Esto es hielo? ¿Qué dice de hielo es este? ¿Qué es esto? El mango de una espada. Hermano, conozco esa empuñadura de espada. Ten cuidado. Sabes mejor que nadie cómo las armas pueden albergar fantasmas. ¡Ah, su máquina! Si no nos ayuda a encontrar a las Nornas, puede esperar. La empuñadura de la espada a la del Rey Rolf. Me acabo de encontrar una espada, Chad. No manches. Siento un rastro de sus ilusiones aquí. Intentaré disiparla. Disípala, disípala. Disípala. Mientras yo voy a venir pa'cacito. No hay nada aquí. Un sendero falso. Eso me temo. Habrá que ver qué más encuentran los lobos. El pico engaño de Nornas. Saben que las estamos buscando. Te dije que no sería fácil. ¿Y qué tiene que ver la empuñadura de un rey maldito con todo esto? Distracción. Coincidencia. ¿Quién sabe? Supongo que dirán que estábamos destinados a encontrarla. ¿Me puedo regresar si yo quiero? No puedo creerlo. Freya. ¿Cómo estaba Sigrun la última vez que la viste? Permanece incorporia desde que Kratos la liberó de su forma corrompida. Pero esto no le impidió ayudar de cualquier manera posible. La verdad es que le debo más de lo que puedo compensar. Dudo que lo vea de esa manera. Cuando la liberamos no dejó de hablar acerca de cuánto te veneraba. Verte de nuevo será una retribución suficiente, sin duda. Si yo la vencí. Si yo la vencí. Si te dije, Freya, que yo vencí a la reina Valkyria. Es que... Soy el dios de la guerra. No sé si lo sepa. Yo soy el dios de la guerra. Yo soy el Gardoswar. Y por aquí vamos a dejar el episodio de el día de hoy, amigos míos. Muchísimas veces. Muchísimas gracias por haber visto este capítulo. Espero que les haya gustado. Y si fue así, pues ya saben que estamos aquí. En este mismo lugar. Todos los días transmitiendo por Twitch. En el horario de las 7 p.m. Hora del Centro de México. Para que no se vayan a perder el directo del día de mañana.